Este año sumamos un día más, estamos cerca de casi las dos semanas. Son 12 días para disfrutar de cine y turismo, esta propuesta que hacemos hace 8 años. Y ahora abrimos la convocatoria para realizadores de todo el mundo, para presentar desde óperas primas, cortometrajes de ficción, animación documental, las secciones que tenemos siempre como Paraná Patagonia, Paraná Ambiental, Documentaria Ambiental, y la sección A Cuidar Nuestro Mundo también, donde hacemos hincapié junto a Pablo García Borboroglu, que es el padrino de la sección, que hoy compartía en redes también, invitando a chicos y chicas de todo el país, no solo de la provincia del Chubut, a que filmen un videominuto sobre el cuidado del ambiente. El año pasado trabajamos desde casa y este año la idea es que en esta semi-mobiliaria presencial, que también lo aprovechen y lo trabajen con los docentes, o también desde casa, o instituciones, o con la familia, y se animen a participar y filmar un videominuto. La inscripción es gratuita, lo pueden hacer a través de la página web, que es mafisi.com.ar, ahí pueden descargar las bases, ficha de inscripción, y todo lo que quieran consultarnos, también pueden escribirnos en las redes sociales. Bueno, que chusmen también la página, porque seguramente se va a ir subiendo toda la información, y abierta ya la invitación a todos los que quieran participar, ¿no? Así es, la convocatoria general es en principio hasta el 15 de mayo, para realizadores de todo el mundo, y a cuidar nuestro mundo, la extendemos un poquito más hasta el 1 de julio, y ya planificando las actividades, como siempre, el autocine, que hacemos hace tantos años, cine en la playa, que el año pasado, con esta movilidad de COVID y protocolo, pudimos hacerlo en Vistro de Mar, y estuvo genial, y pensando en algunas nuevas secciones también.